El Centro Comercial Las Arenas se viste de cine. La fábrica de los sueños aterriza en la capital Gran Canaria con diseños de grandes películas como Sisi Emperatriz, Lo que el viento se llevó, La Bella y la Bestia o My Fair Lady. Cristina Quesada ha visitado el actual Hollywood de Gran Canaria. La verdadera princesa Sisi nunca sobrepasó los 50 kilos, siempre mantuvo una cintura de 40 centímetros y no se dejó retratar más allá de los 35 años. Estas son solo algunas de las curiosidades que se esconden detrás de estos vestidos. Aquí los pies de María Antonieta están desnudos, pero lo cierto es que en la película, entre todos sus zapatos de reina, se colaron unas playeras en un guiño de la directora a la modernidad que veía en el personaje. Esta es una réplica de uno de sus innumerables trajes. Hasta 17 horas pasó Kira Naili con un corsé mientras rodaba Piratas del Caribe. 12 horas de peluquería y más de 300 pelucas fueron necesarias para dar forma al vestuario de la peli que la Sarena sintetiza en estos dos vestidos de la época. Y es que el centro comercial ofrece durante todo un mes una exposición de película. Marzo es un poco el mes del cine, los Goya, los Oscar, hemos querido inspirarnos precisamente en esa temática, en el mundo del cine, y hemos querido recrear a través del vestuario algunas películas míticas del cine de todas sus épocas. El Romeo y Julieta del 68 es la versión más fiel a la obra de Shakespeare. Su vestuario, ganador de un Oscar, también está aquí presente con telas confeccionadas al más puro estilo medieval. Y para vestidos, los que lucía Audrey Hepburn derrochando elegancia. También forma parte de esta muestra el vestuario de My Fair Lady, que alcanzó un Oscar de la mano de la actriz que marcó tendencia. A Willifo no podían faltarle las maletas para su viaje de 80 días. En su recorrido por el mundo, su ropaje para en Gran Canaria, junto al que vistió Viggo Mortensen en 2006, para dar vida al capitán a la triste. Estos son solo algunos de los diseños elaborados en Canarias que invitan a los visitantes de las arenas a vestirse de cine.